Muy bien. Entonces, niños, el inciso 83 quedaría de esta forma. Mariana recolectó dos kilogramos y medio de almendras. Entonces, el número mixto sería de esta forma. Pasado a fracción, quedaría cinco medios y representado gráficamente los tres cuadritos que tenemos ahí, los tendríamos que partir a la mitad y pintar cinco mitades. Solo una mitad nos quedaría en blanco. Entonces, ¿ya todos terminaron de colorear aquí? Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Muy bien. Vean, pues, dice ahora, inciso 84, lee y resuelve. Esteban compra 24 mil gramos de arroz. Esteban compra, ah, perdón, ya no, no he respondido la. El de la bolsa. Ah, perdón, me salté esa pregunta. Dice, ¿cuántas bolsas necesita Mariana para empacar las almendras? Dice que ella coloca un cuarto de kilo en cada bolsa. ¿Cuántos cuartos tenemos en dos kilogramos y medio? ¿Cuántas cuartas partes tenemos? Imagínense que esto es un kilogramos, este es otro kilogramos y este es la mitad de un kilogramos. ¿Cuántas cuartas partes tenemos? Tres, dos, dos, tres, dos, dos, partan en cuatro, partan en cuatro los cuadritos ahora. Partan en cuatro los cuadritos. ¿Cuántas cuartas partes tenemos ahora? Ocho. 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 Nueve. Ocho medios. Ocho medios. Diez. Diez. ¿Cuántas cuartas partes tenemos? Diez. 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 ¿Sí? Diez. Entonces, ¿cuántas bolsas van a necesitar para empacar las almendras y mete cada cuarta parte en una bolsa? Diez. Diez bolsas. Diez cuartas y diez. Porque cada cuadrito de estos que nosotros partimos ahorita van en una bolsa. Entonces, esta parte va en una bolsa, esta va en otra, esta en otra, esta en otra y así sucesivamente. Entonces, tienen que colocar ustedes ahí que van a necesitar diez bolsas para empacarlas al menos. Muy bien. Ahora sí viene el de este. Dice, Esteban compra veinticuatro mil gramos de arroz y lo empaca en ocho recipientes de igual forma y tamaño. Cada día gasta tres cuartos del recipiente. Recuerda que una semana tiene siete días. Entonces, ¿cuántos gramos de arroz le sobran a Esteban al final de la semana? Oigan bien, volvamos a leer. Dice, Esteban compra veinticuatro mil gramos de arroz y lo empaca en ocho recipientes de igual medida. Ocho recipientes. Veinticuatro mil dividido ocho. Veinticuatro mil dividido ocho. Veinticuatro mil dividido ocho porque lo vamos a repartir en ocho recipientes. ¿Cuánto sería veinticuatro mil dividido ocho, niños? Tres mil. Tres mil, muy bien. ¿Por qué tres mil? Porque veinticuatro dividido ocho me da tres. Y le agrego estos tres ceros, tres mil. ¿Sí? Muy bien. Pero dice que él se gasta tres cuartos de cada recipiente. O sea, tres cuartos de tres mil cada día. ¿Cómo sabemos cuántos son tres cuartos de tres mil? ¿Qué tendríamos que hacer, niños, para saber cuántos son tres cuartos de tres mil? Eso es lo que es lo que tenemos. Lo que tendríamos que hacer aquí es que para saber cuál es la cuarta parte de tres mil, ¿qué tenemos que hacer? Para saber la cuarta parte. ¿Multiplicar tres mil por el numerador? No, no hay que multiplicar. Dividir. Hay que dividir tres mil dentro de cuatro porque queremos saber cuál es la cuarta parte. ¿Qué es setecientos cincuenta? ¿Setecientos cuánto? Setecientos cincuenta. Muy bien, setecientos cincuenta. Entonces, vean pues. Dice que él reparte los veinticuatro mil gramos en ocho botes de tres mil gramos cada bote. Pero dice que se gasta tres cuartas partes de tres mil en un día. Entonces, si la cuarta parte de tres mil es setecientos cincuenta, ¿cuántos son tres cuartas partes de tres mil? ¿Qué tenemos que hacer? Setecientos cincuenta es un cuarto. Pero si yo quiero saber tres cuartos, ¿qué tengo que hacer por el setecientos cincuenta? ¿Dividir dentro de tres? No, 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 no. Otra vez. Setecientos cincuenta es una cuarta parte. Pero si yo tengo tres cuartas partes, ¿qué tengo que hacer con el setecientos cincuenta? Multiplicarlo por tres. Multiplicarlo por tres. Ajá, porque setecientos cincuenta solo es una cuarta parte, pero yo quiero saber cuántos son tres cuartas partes. Entonces, tengo que multiplicar una cuarta parte por tres para tener tres cuartas partes. ¿Sí? ¿Cuánto es setecientos cincuenta por tres? Dos mil doscientos cincuenta. ¿Tres mil doscientos cincuenta? No, dos mil doscientos cincuenta. Dos mil doscientos cincuenta. Vaya. Dos mil doscientos cincuenta son los gramos que se gasta en un día. Pero ¿cuántos días tiene la semana? Siete. Siete. Entonces, si él gasta dos mil doscientos cincuenta en un día. Pero yo quiero saber cuánto se gasta en la semana. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por siete. Por siete. Por siete. Siete. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es dos mil doscientos cincuenta por siete? Quince mil setecientos cincuenta. Muy bien. Quince mil setecientos cincuenta. Entonces, niños, él gasta quince mil setecientos cincuenta gramos en siete días. Pero... Pero... Eso no es lo que me están preguntando. Todavía me hace falta algo. ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto le sobra? Al final de la semana. Ajá. Ajá. Ocho mil doscientos cincuenta gramos. Es que llevan ahí. Les sobran ocho mil doscientos cincuenta gramos. Ocho mil. Y las siete paellas, entonces. Sí. Hace un montón. Sí. Panáctico del arroz. Chino. Bien. Ahora vean ellos lo que... Sí. Entonces, solo había que poner lo que se restaba. O sea, lo que quedaba. El único resultado que hay que colocar es este, Nayeli. Ajá. Ok. Porque este problema nos hizo hacer un montón de procedimientos para llegar a la respuesta. Pero lo que quería el libro era nada más esta respuesta. Ok. Vámonos complica el libro, Bata. Sí. Ahora, niños, dice la siguiente pregunta. ¿Para cuántos días aproximadamente le alcanzaré el arroz? Si se gasta en siete días esto y me sobra esto, ¿para cuántos días más me alcanza esto que él tiene acá? ¿Qué tengo que hacer para saber para cuántos días me alcanza esto que él tiene acá? ¿Puedo explicar? No. Dividir. Ajá, dividimos. Me sobró este arroz. Lo tengo que dividir dentro de cuánto. De siete. No. Dentro de cuatro. ¿Cuánto arroz gasta él en un día? Seis. No. ¿Cuánto arroz gastaba él en un día? Dos mil. Dos mil doscientos cincuenta. Muy bien. Dos mil doscientos cincuenta. Aquí está. Miren. ¿Se recuerdan que él gastaba dos mil doscientos cincuenta gramos en un día? Entonces, esto solo lo voy a marcar porque esta es la respuesta. No se les va a olvidar de la primera. Ahí se va. Entonces, tenemos que dividir ocho mil doscientos cincuenta dentro de dos mil doscientos cincuenta, que es el arroz que él se gasta en un día. Para saber para cuántos días más le alcanzan esos ocho mil doscientos cincuenta. ¿A cuántos días más le alcanzan esos ocho mil doscientos cincuenta? Yo, no. ¿Siete días más? No, dividan. Ocho mil doscientos cincuenta dentro de dos mil doscientos cincuenta. ¿Cuánto nos da? ¿Quién puede tener esa división? ¿Cómo? Tres. Tres, dice Nayeli. ¿Todos están de acuerdo? Tres días en medio. Cuatro días. Tres puntos sesenta y seis días. Ajá. Entonces, como me da para tres puntos sesenta y seis días, nosotros lo aproximamos a cuatro. Tres. Vale. Se aproxima a cuatro días, ¿sí? Para cuatro días más o menos. Bueno, no le alcanzaría para los cuatro días exactos. Mejor lo vamos a aproximar a tres días, ¿sí? Que si no tiene la cantidad completa, no puede completar el día. Sí, porque ahí no nos pide días exactos, es decir, ¿cuántos días aproximadamente? Ajá. ¿Cuántos días exactos? ¿Verdad? Entonces, sería entonces, niños. Si él tenía ya arroz para siete días y con el que sobra, dijimos que le alcanza para tres días exactos, aproximadamente, ¿para cuántos días en total le alcanza el arroz? Tres días. Tres días. No, 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 no. Diez días. Ajá, para diez. Ajá, porque les estaba diciendo, él tiene el arroz para siete días y con lo que le sobra todavía le alcanza para tres días más. Entonces, en total, ¿para cuántos días tiene arroz? Para diez días. Para diez días. Ajá. Días. No sé de dónde salió el diez días. Saúl, ¿cuántos días tenía la semana de arroz que hicimos en la primera pregunta? Saúl, dos mil doscientos cincuenta. Bueno, nosotros averiguamos que en una semana se gastaba quince mil setecientos cincuenta gramos de arroz. Entonces, ya llevaba siete días, pero le sobró ocho mil doscientos cincuenta y esos ocho mil doscientos cincuenta le alcanza para tres días. Pero los veinticuatro mil gramos de arroz le alcanzan en total para siete días más tres días. ¿Cuántos días son? Es igual a diez. Ah. ¿Ya? Ya. Porque me está preguntando cuánto, para cuántos días le alcanza todo el arroz, no solo lo que sobró, sino todo el arroz. ¿Sí? Ah. Y pensé que no era ese arrocito. No, por eso es diez, porque ya teníamos lo de siete días y lo que sobró nos alcanzaba para tres días más. Entonces, en total, diez días. Ahora dice, lee y escribe B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. En un laboratorio farmacéutico utilizan los siguientes recipientes para envasar el jarabe que produce. Un décimo de litro, un octavo de litro, un quinto de litro, un cuarto de litro, un medio litro y un litro. Entonces dice, para envasar tres cuartos de litro de jarabe, se pueden emplear tres recipientes de un cuarto de litro. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Si yo tengo que envasar tres cuartos de jarabe, ahorita no le hagan caso al dibujo. Ahorita el dibujo ignórenlo, ¿sí? Si ustedes tuvieran que empacar tres cuartos de jarabe, ¿se pueden usar empaques de un cuarto? ¿Tres empaques de un cuarto? ¿Sí o no? Si yo subo un cuarto más un cuarto más un cuarto, ¿me da tres cuartos? Porque se hace chiquito, me cae mal. Ahí está. Niños, ¿es verdadero que tres cuartos es igual a un cuarto más un cuarto más un cuarto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, teacher, porque no se suma el denominador, son los numeradores. Muy bien. Como son denominadores iguales, se copia el denominador y se suman los numeradores. Se copia el cuatro, el se suma el uno más uno más uno, tres. ¿Por qué la fracción se hace chiquita? O sea, a ver por qué se hacen chiquitas las fracciones aquí en la compra. Pero vean, niños, ¿se puede entonces empacar tres cuartos de jarabe en botes de un cuarto cada uno? Sí, sí, es verdadero. Muy bien. Ahora, niños, dice, medio litro de agua, medio litro de agua, cabe exactamente en cuatro recipientes de un octavo. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahí para averiguar si es verdadero o falso? Si estoy repartiendo, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir, muy bien. ¿Qué voy a dividir, niños? ¿Cuánto tengo de agua? ¿Cuánto tienen de agua? Un medio. Un medio. ¿Y en qué quiero dividir el agua? En cuatro recipientes. En cuatro recipientes. En cuatro recipientes. Ajá. Entonces, dividamos para ver si es verdadero o falso. Recuerden que aquí en el problema ya me están dando la respuesta, pero mi obligación es averiguar si es verdadera o falso. Entonces, niños, los cuatro recipientes son cuatro enteros. ¿Qué se hace con un entero cuando no tiene denominador? Multiplica por el... No, 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 no. Cuando el entero no tiene denominador, y yo lo tengo que operar con una fracción, ¿qué le pongo en el denominador? Un cero. No. ¿Lo vimos, niños? Acuérdense. Un uno. Un uno. Siempre que ustedes tengan que hacer una suma, una resta, una división, o una multiplicación de fracciones, pero tengan que operar una fracción con un entero, así como aquí que eran cuatro enteros, porque son cuatro recipientes. Ese cuatro enteros ustedes lo tienen que transformar a fracción. ¿Y cómo lo transforman a fracción? Solo le agregan un denominador uno. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo quedaría esta división, niños? ¿Cómo se hace la división de fracciones? Un medio dividido cuatro... Se multiplica el numerador por el denominador, y ese será el numerador de la otra fracción. Muy bien. ¿Uno por uno? ¿Numerador por el numerador? Uno. 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 ¿Y dos por cuatro? Ocho. Ocho. Sí, es cierto. Es verdadero, ¿verdad? Que si yo divido un medio de litro de agua dentro de cuatro recipientes, ¿te va a dar para recipientes de un octavo? Sí, es verdadero. Muy bien. Ahora dice, para envasar, veinte litros de jarabe en recipientes de un cuarto, necesito cuarenta recipientes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? También división. ¿Qué queremos dividir? ¿Cuántos litros? Uno, veinte litros. Veinte litros. Como es un entero, pero estoy trabajando división de fracciones, le tengo que agregar... Tenemos que agregar un uno y volverlo como que fuera una fracción. ¿Y lo tengo que dividir? ¿Dentro de cuánto? ¿En recipientes de cuánto? Cuarto. Dentro de un cuarto, porque quieren dividir veinte en recipientes de un cuarto. ¿Cuántos nos tiene que quedar según el libro? Tendría que quedar según el libro. Vamos a ver si es cierto. Bien, niños, para hacer la división de fracciones, numerador por denominador, y eso nos da el numerador de la respuesta. Veinte por cuatro. Ochoenta. Ochoenta. Uno por uno. Ochoenta. Uno. 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 Y ochenta partido uno es igual a, cuando tenemos un uno en el denominador, ¿qué se hace? Se le quita, ¿sí? Cuando en la respuesta nos quede un uno en el denominador, se le quita, porque quiere decir que el numerador es un número entero, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una fracción con un número uno en el denominador, tienen un número entero. Entonces, aquí es ochenta dividido uno, ochenta cabales, ¿sí? Es una fracción entera. Entonces, ¿nos dio cuarenta recipientes, como dice en el libro? No. No. Es falso. Es falso, porque en el libro decía que nos tenía que quedar cuarenta, pero a nosotros nos quedó ochenta. Entonces, esa es falsa. ¿Sí simplificamos? No, no se puede simplificar. Solo se pueden simplificar las fracciones, Saúl, pero esta no es una fracción, es un número entero, no puede simplificar. Auch. Porque aquí está la fracción, mira, ochenta tiene mitad, pero uno no tiene mitad. Entonces, ¿cómo vas a simplificar ahí? No se puede. Nunca voy a simplificar un número entero, Saúl. Muy bien. Ahora, niños, la última dice, con once doceavos litros de jarabe se pueden llenar cinco recipientes de medio litro. Vamos a ver. Tengo once doceavos de jarabe y los quiero llenar. ¿Cuántos recipientes? Cinco. Cinco. Cinco, muy bien. Como es un entero y tengo que dividir fracciones, ¿qué le hago al cinco? Agregamos uno. Agregamos uno para volverlo fracción y así poder hacer la división de fracciones. ¿Cómo me quedaría esta división de fracciones? Once por uno. ¿Once? Eh, diría once sesentavos. Ah, once sesentavos. Dos, once sesentavos. Muy bien, porque doce por cinco me da sesenta. Once sesentavos. Muy bien. Yo decía, niños, que con once doceavos de jarabe yo podía llenar cinco recipientes de medio litro. ¿Es cierto o no es cierto? Los recipientes nos quedaron de medio litro. No, ese no es falso. No, los recipientes nos quedaron de once sesentavos de litro, pero no nos quedaron de medio litro. ¿Ves esa también es falsa? Falsa, falsa, falsísimo. Tichir, hubieron dos verdaderas y dos falsas. Exacto. Tichir. ¿Te manda? Aquí sería como un meme. Esto es falso, que con las veces que te decía, te amo, dijo. Bueno, niños, ahorita quiero que todos saquen su cuaderno. Por favor, vamos a dejar un ejercicio de operaciones de fracciones, porque después nos tocan las operaciones combinadas. Entonces, primero tienen que ejercitar suma, resta, multiplicación y división de fracciones para ya después poder resolverlas complicadas. Así que, exercise en el cuaderno. Ahí se va la foto de la página. No se les va a olvidar. Oh, sí, Tichir. Tichir, mi cuaderno de matemáticas está acabando. Pero eso es mejor a que se quede en blanco. Sí, pero se está muriendo. Exercise. ¿Ya están todos listos en el cuaderno? Pero todos lo copiamos en inglés. Sí, sí, pueden ir. ¿Qué mandas, Aú? ¿Si lo copiamos en inglés? No. Algún día les voy a dar la clase de matemática en inglés. A ver si me... No, no, no. No, no, no. One más one, two, dijo. No, no, ya. One plus one. ¿A ti se dice? No, yo digo one plus one. One plus one. One plus one. Uno más uno. Y me decía, Saúl, I don't understand you. Excuse me, dijo. Bueno, las instrucciones, niños, del ejercicio son, resuelve las siguientes operaciones con fracciones. ¿Te mando? Ahorita, niños, es cuando tienen que aprovechar a preguntar si les quedaron dudas con algún tipo de operación de fracciones. Ya sea suma, resta, multiplicación o división. Por eso hago este ejercicio. División, mi ticha, es la movilidad de división. Si la división es lo que acabamos de ver ahorita en el libro, Mati. Ticha, es fácil. Se multiplica el numerador por el denominador de la segunda y después el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Mati, aquí en la división es multiplicación cruzada. Prácticamente es una multiplicación en X. Ajá, es como una X. Este, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Este por este, mira bien. Este por este. Y esa respuesta te da el numerador de la respuesta, mira. Luego multiplicas el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda y esa respuesta te da el denominador en tu respuesta. ¿Ya? Sí, de hecho. Muy bien. Entonces, niños, resuelve las siguientes operaciones con fracciones. Vamos a colocar entonces aquí de suma y resta, multiplicación y división. La primera es cinco medios más cuatro tercios. Cinco medios más cuatro tercios. La segunda es nueve quintos menos dos séptimos. Dicho, ¿usted se inventa las fracciones o los ve en el libro? Yo me las invento. Ajá. ¿Qué chiste, dijo? No, 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 yo me las invento. Es para, es que me gusta ir poniendo números aleatorios al azar. Y así la resuelvo yo también. ¿Y si colocamos toda la operación? ¿Y si colocamos la operación o solo la respuesta? Porque si no, no me va a caber. Aquí sí tienen que copiar toda la operación. Y si lo simplificamos y lo convertimos a mixto. Si se puede simplificar y se puede convertir a mixto, sí, Juan. Ok. Si la resta se convierte a mixto, ¿verdad? Digo, se convierte a mixto. No, no siempre. Ah, sí, si te queda impropia la respuesta, sí, Ivana. Sí, pero yo me refería a dichos de que ahí se tienen que convertir los denominadores iguales, ¿verdad? Comunes, ajá, la suma y la resta. El denominador común. También en la resta. También en la resta, ajá. Muy bien, gracias, Techo. Multiplicación ya en la división, no, pero en la suma y en la resta, sí. Ahí se recuerda. Techo, yo hago diferente la suma y la resta. Muy bien. Ah, sí, es que para la suma y la resta hay tres procedimientos diferentes. Yo les enseñé el más corto, pero hay otro también el del mínimo común múltiplo. Ese también. Yo prefiero eso. ¿Puedes usar cualquier estichar? Está mejor. ¿Nanda, Nayale? ¿Puedes usar cualquiera? Pueden usar cualquiera. Sí, si ustedes saben algún otro método para sumar o restar fracciones y les queda la misma respuesta, pueden usar el que ustedes quieran. ¿Y tú se inventaron método? Techo, techo, ya sé, puedo enviar, puedo solo escribir acá la respuesta y otra hoja aparte, le puedo enviar la hoja aparte donde tengo todo el procedimiento. Sí. Sí, para que se haga más ordenado. No, es que no quiero dejar mi... Tengo un nuevo procedimiento. Todo grabatado. Está bien, Mati, no hay problema. Así que, ¿qué? Tengo un nuevo procedimiento. Tengo un nuevo procedimiento. Tengo un nuevo procedimiento. Tengo un nuevo procedimiento. Primero, escribirle al teacher que nos dé la respuesta, esperar un rato es el segundo, y el tercero y ya tener la respuesta hecha. No entendí. Qué bueno. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo sí, teacher. Yo sí, también. O sea, de que la primera cosa que tenía que hacer es escribir la teacher, de que nos diga la respeta. La segunda es esperar. Y la tercera es que... No, no captar, dijo. O sea, que le pedían la respuesta a hablar español, hablar inglés. Y yo que dije que iba a dar la clase en inglés, pero no era hoy. Juanmi era... Por favor, traigan a mí, nomás, bonito de todo el mundo, amor, que nos diga qué dijo Juanmi. Juanmi ya se ubicó en la clase en inglés. Sí. No, es que me dice que el método es pedirme...